Amigas y amigos del signo de Capricornio, vamos con Capricornio, nacidos y nacidas en el signo de Capricornio. Vamos a ver. Que sea la bendición para ti, Capricorniano, Capricorniana, Rey de Bastos. Cuatro de Oros. La carta de El Juicio. Aquí te están diciendo, caramba, si tienes algo de valor, cuídalo. Si tienes algo que amerita cuidado, protégelo. Si tienes algo que proteger, no permitas que nada ni nadie lo dañe o lo deteriore. Aquí hay personas del signo de Capricornio que se desviven por lo material. Hay personas del signo de Capricornio que viven por lo material. O sea, es Oros. Aquí hay algo que a nivel espiritual va a comenzar a pasar facturas en tu vida. Ahorita pueda que lo tengas todo. Ahorita pueda que tú lo tengas todo. O tal vez hayas pasado por situaciones, circunstancias bastante complicadas. Bastante difíciles. Oro. Bastos. Yo siento que tú estás en un nuevo amanecer. Fíjate. Pídele al arcángel Metatron a través de Dios. Pide que envíe sus ángeles para ti. Para que guíen esos pasos de tu vida. Porque a veces andas en demasiadas tribulaciones, en pensamientos, situaciones muy difíciles, complicadas en tu vida. Que de repente ameritas un buen consejo. Un buen consejo te salva. Un mal consejo te destruye. Un mal consejo te destruye. La carta del juicio a usted le están haciendo propuestas de negocios que quizás no te convienen. A usted le están haciendo propuestas de inversiones que quizás no le conviene. Quizás la terquedad por llevarle la contraria a personas cercanas a usted es que es lo que le a usted lo está llevando o la está llevando al despeñadero. Rey de bastos oros. Uno tiene que empezar desde abajo. Uno tiene que empezar poco a poco. En la vida, cuando uno quiere comprar una casa, uno empieza con los ahorros, 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 el impuesto para ver si me alcanza para poder pagar la renta a nivel mensual. Por otro lado, la carta del juicio, ahorros, te está diciendo cuando uno quiere, cuando uno quiere tener un proyecto viable en la vida, tiene que empezar a trabajarlo desde abajo. Por ejemplo, quieres comprarte una casa, vas a empezar desde cero. A invertir desde cero para que el negocio fluya. Pero no es que tú vas a comprar una casa de golpe esperando a que la casa te produzca el bienestar de dinero que tanto has gastado. Veo una situación de tipo religioso espiritual, una situación de tipo espiritual, harás un cambio espiritual en tu vida. Harás, te harás una limpieza, una purificación de la obra, un despojo de liberación, una canalización energética. Harás algo totalmente productivo. Que te va a abrir los caminos, espadas, copas, tú sientes espada, copas, que hay cosas que están a la mitad. Hay cosas que están a la mitad y necesitas reorganizarte, poner en orden las cosas, reestructurar las cosas para que todo fluya. Capricornio, de la noche a la mañana montas un negocio, de la noche a la mañana haces una empresa, de la noche a la mañana haces una inversión, de la noche a la mañana crecerá un proyecto de vida. Vemos la carta del mundo. Te vas a rodear, te vas a reunir con personas que creen en ti, que apuestan a ti. Que te dan el apoyo y el respaldo que te mereces, que te dan la ayuda que te mereces, que van a ser solidarios y solidarias contigo. Vas a estar parado al frente de un altar donde vas a encender una vela para pedirle a tu ángel de la guarda, a tus espíritus de luz, que te ayuden a abrir los caminos necesarios para poder triunfar en la vida. El mago, bastos, el mago, bastos, veo que vas a buscar una persona para que te haga una consulta, para que te haga una revisión, para que te haga un análisis, para ver cómo está sucediendo, qué está sucediendo en tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder mejorar la carta del mago. De repente alguien va a pedir como una reunión contigo, un negocio contigo o te va a ofrecer un negocio o la oportunidad de hacer un negocio. O quizás veo que viene un negocio, pero siento Capricornio. Yo sé que tú no puedes seguir perdiendo tu tiempo en cosas improductivas. Si tienes bastos, oros y el juicio, aquí te está diciendo que necesitas tener más confianza en ti, en las cosas que estás haciendo, pero no te puedes ir arriba de una vez cuando tienes que empezar desde abajo. Primero, gatea. Segundo, camina y después corre. Por otro lado, espadas, copas, el mundo, el capricho te va a llevar a ti a cometer errores que después va a ser bastante difícil poder solucionarlo. Va a ser bastante difícil poder solucionarlo. Entonces aquí el capricho te va a llevar a ti a cometer unos errores que más temprano que tarde pueda que pierdas todo lo que has construido. O sea que echas sal en el agua, vas a echar sal en el agua, la sal se disuelve en el agua y no se sabe si es dulce, si es natural, si es fría o es salada el agua. El mago bastos, tú tienes un presentimiento, tú percibes algo, algo que no está bien, algo que no está normal, algo que no está viable en tu vida y no te propicia la paz y la tranquilidad que tanto te mereces. Veamos la salud. En la salud. Espadas, cuídate de rabias, de discusiones, de discrepancia, de peleas, de malos entendidos, de situaciones ajenas a tu vida. Veo que en la parte de la salud hay agentes externos que están afectando tu vida en este momento. Hay cosas. Que van a empezar a marcar un antes y un después en tu vida. La salud se ve afectada por los agentes externos o las deudas, las peleas, las discusiones, el malestar, la rivalidad. Los momentos de de inestabilidad personal es algo que no te está propiciando la paz y la tranquilidad que tanto te mereces. En la parte económica, copas, oros, copas, no puedes ser claridad para la calle, oscuridad para la casa. No puedes ser claridad para la casa, no estás ahorrando lo que lo que recibes, lo que ganas, lo inviertes en algo que no te genera paz y prosperidad, te genera dolores de cabeza. Tú tienes fe que esto mañana te va a dar la evolución que tanto quieres en tu vida. Tú tienes fe que esto que estás invirtiendo dinero mañana se te va a multiplicar. en el trabajo, en el trabajo, te van a ofrecer para que seas asesor, asesora de una empresa, para que seas asesor, asesora en un negocio. Veo que vas a viajar a otro lugar porque te van a hacer una propuesta de trabajo. Te van a hacer una propuesta de negocios, te van a hacer una propuesta donde vas a generar buenos ingresos, donde vas a generar grandes ingresos, donde vas a tener la oportunidad de ganar mucho, pero mucho dinero. Vas a tener la oportunidad de ganar mucho, pero mucho dinero en el amor. En el amor bastos dice. Es como bastos, oros y bastos vas a pasar una pena, pueda que pases una vergüenza o pueda que pase por un momento que tú piensas o tú crees que está bien, pero al contrario, la situación está mal. Entonces, en la parte de motivo sentimental, tú crees, tú piensas. Que de repente hay algo que está bien y hay algo realmente que está funcionando mal y que tienes que analizar algo extraño, algo difícil, algo complicado, algo complicado, pueda que esté pasando en tu relación emotivo sentimental y no te estás dando cuenta. Soltero. Usted está soltero. Vas a tener a una persona en tu vida. Que no la vas a valorar, que no le vas a dar la posición que te mereces, que no le vas a dar el respaldo que te mereces. La torre. Esto habla de una brujería, un despeñadero, una ruptura, una separación por causa de una tercera persona. Dice aquí soltero. Dice aquí que usted va a permitir que gente de su entorno se involucren en su vida. Personal para ocasionar una ruptura, una separación o de la familia o de una relación o de un negocio o de un proyecto profesional. Usted pueda que tenga la culpa que le va a abrir las puertas a una persona, a dos personas, a tres personas en su vida y va a afectar las decisiones que usted va a tener que tomar con respecto a su vida sentimental. Viajarás, harás un negocio, inviertes en un terreno, en una propiedad. Vas a invertir en un negocio que en el futuro te va a generar buenos ingresos. Divorciados y divorciadas. Tu te divorciaste. La carta de el sumo sacerdote. Es como una fuerza espiritual. Es como un consejo. Para que te sientes y evalúes la decisión que tú vas a tomar. Es como para que tú te sientes y evalúes la decisión que tú tienes y debes tomar. El sumo sacerdote. El sol. Dice aquí. Divorciados y divorciadas. Este es una expareja. Que se va a contactar contigo. Una expareja. Que va a tener contacto contigo. Una expareja. Que se va a relacionar contigo. Copas. Copas. Veo como que de repente de la noche a la mañana. Vas a tener una visión diferente. Una visión distinta. Un mundo diferente. Se te presentan nuevas oportunidades. Para construir un nuevo amanecer en tu vida. Capricornio. 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 Primer decanato. La templanza. Pídele a Dios al arcángel Metatrón. Capricornio. Vas a tener una alianza con Aries. Una alianza muy positiva con Aries. Y aparte de esto. Una energía maravillosa. Y es como que. Es como ver la vida de una manera diferente. Te vas a proponer. Una vida productiva. Te vas a proponer una vida productiva. Oros. Te veo dinero. Te depositan un dinero en tu cuenta bancaria. Cobras un dinero. Recibes un dinero. Bastos. De repente. Es como que. Te vas a unir a personas. Que le van a aportar sentido a tu vida. Que le van a aportar sentido a tu vida. Te vas a reunir con personas. Que te van a apoyar. Que te van a respaldar. Que te van a dar una mano amiga. Segundo decanato. Espadas. Tu salud. Copas. Trata de ahorrar dinero. Y trata de invertirlo. En algo que te produzca. El bienestar. Que tanto necesitas. La tranquilidad. Que tanto necesitas. El carro. El carro de Hermes. Vas a graduarte. Vas a tener un título. Te van a dar unos certificados. Te van a dar unas cartas. Unas misivas. Te van a hacer un papeleo contigo. Es un papeleo contigo. Tercer decanato. Te mudas. Espadas. Rompes una relación. Tercer decanato. Oros. Comienzas una nueva vida. Buscando un mañana mejor. Vas a buscar un mañana mejor. Aquí. Hay veces. Amiga, amigo del signo. De Capricornio. Muchas veces. Te fijas más. En lo material. Que en lo espiritual. Más bien debería ser. Fíjate más. En lo espiritual. Para que tengas un crecimiento. En lo económico. Y profesional.